¡Pato! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡No te paso, puta madre! ¿Por qué estás muerto ese bolón? ¡Qué rápido! ¡Dios mío! ¡Me lo tomo yo! ¡Está mal! ¿Cómo tan rápido si lo empuje? ¡Qué mierda loco! ¡Toy que me curro! ¡Toy que me curro! ¡Esperen! ¡F1 y noche con Macarran! ¡Quítate que me mandan! ¡Puta madre! ¡No lo mato! ¡Qué! ¡Pero no estaba cerca! ¡Tenid! ¡Gluelo! ¡Muchas veces están en este juego! El pene no es solo para orinar, á! ¡Dios mío! ¡Pete los ojos, puta madre! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No sale porque la ala! ¡Ah! ¡Oh! ¡Scrimer, skrimer! ¡Scrimer, skrimer! ¡Adiós! ¡Qué es pene! ¡Qué es hacer! ¡Ayúden! ¡Ayúden gente! ¡Qué vagina puta! No, ya, yo no, en serio Ya gente, F1 o F2 fue eso, tienen que jugar todos mis zombies ¡No! ¡Pole papita weón! Yo no lo disparé F2, a nada, ya está ahí Muchachos, estoy aquí por si acaso muriendo Muchachos ¡Muchachos! ¡Mario! ¡Dios mío! ¡A la mierda! ¡Hay que cambiar ahí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F5! 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 ¡Ya pese! ¡Ya! ¡No! ¡Balancé porque soy muy pro! ¡Por favor! ¡Balancé! ¡Balancé! ¿Quién es pro y quién es manco? ¡Ya yo soy pro! Emmet 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 Papitas Emmet Papitas y León con Vyce ¡A la madre! ¡Ya, ya, ya! Emmet, papitas O sea que son noobs O sea que lo consideran noobs ni el digas No es más... ¡Gracias! No es más�xs aunque mandaría... Si, ¡está bien! Ya, pónganse infectados ustedes Ya, nosotros vamos a ser humanos ¡Cuánto que voy al baño! ¡Voy al baño! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ya pero sólo pongo los finales León? ¡Los finales nomás! ¡No puedo! ¡Infectado! ¿Solo final? Yo voy a entrar con Papitas Y León todo el mapa para colegio nomás Oye, de verdad se fueron a baño juntos Oye, ¿qué es eso? Pero yo voy también Se van a ayudar Si empiezo mano, pero de pichi Oye, el pen le sirve para harinar Oye, eso dile al team de ellos Oye, no, fuera de joda Ese team no está balanceado Obvio, no está balanceado Es un ping Mandaría allá a Glocklo Y traeríamos a Emmet acá Por buena, ¿no? Es que sí, Glocklo, anda para allá mejor Anda para allá Por buena, ¿no? Ya, vete, vete Emmet, Emmet, ponte humana Ponte humana, Emmet Con Glocklo con veo Ponte humana, Emmet, suki Ya voy, ya voy, ya voy Estoy poniendo música emotiva Siempre mencionan eso en el colegio Ya, 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 ya Ahí estoy Y tú ponte infectado Vale partita, José y Anthony Le damos, le damos una vez Si vais a tener equipo Ahí sí es normal, no se enferma Eh, puse local Para que tengan mejor ping Si pierden acá Puta ya, pues, muchachos Esa es la mierda Desinstalen No, si fuera de joda Desinstalen Tégete la boca, oye Te voy a hacer el amor Oh Realmente me lo va a hacer Él lo me va a coger Me va a hacer el amor Te voy a hacer la mierda Ya no hay caballeros así, carajo Ya, nada, ya, mano Esa es mal es que está metido con el mocker Es cierto Un lengua Es que dijeron Vamos a hacer el amor Esa huevada se perdió Oye, sí, ¿no? De hecho, de hecho, sí Si dice vamos a hacer el amor Me dice puta, me la bajaste Te dice la chica Buen equipo, se vienen Hasta suena romántico Sí, no mames Qué asco Es que si le dice Te voy a hacer el amor Y dice, ah, te voy a hacer el cachate Huevón, ya no Ya no puede llevar No puede llevar nada No puede dar Oh, me va a mitar Regrese, regrese, regrese Regrese, regrese Empezaron, carajo Empezaron Regrese, regrese No fue mi culpa No fue mi culpa No, no, yo, yo Soy una afectada más Tranqui, normal No puede hacer ningún punto Porque tiene que golpearte Un infectado común Tranquilo Vamos Es verdad, es verdad Vamos, carajo Gracias, gente La sentí cerca Te hubieras avisado Arriba, arriba, arriba Equipo, arriba Te hicieron el amor Te hicieron el amor Lo sentiste cerca No, qué vasco Le dije Dije, cáchame Si no, no Debes ser el amor ¿Qué? El amor Pasemos, pasemos ¿Qué? ¿Qué sois? Un hunter, un hunter, un hunter Dale a la vieja Que escupe arriba Loco, reloco Vieja desagradable Ya está, ya está Tranquilo A ver Sigamos Tranquilo, me la juego yo Pero antes Miren, miren, miren ¿Alguien tiene a molotón? Ahí, ahí, ahí Yo tengo Ahí está ¿Usted de fuego? Yo tengo No Suban, 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 suban Ahí, son ustedes Dios mío Qué es eso Puta, todavía no era Pero quién ganó el molotón así Charger, al otro lado Charger, al otro lado Por favor, la subida Charger, por favor Charger Puta Madre Ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! Se ha sacado la mierda. ¡Casi! Oye, puta madre. Chicos, ya peguen. Ayuden. ¡Para! ¡Chato madre! ¡Ayuda! ¡Ya! 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 ¡León! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bien! 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 ¡Bájense León! ¡Está reviviendo! ¡Está reviviendo! ¡Hola! ¡Un momento! ¡Un momento papita! ¡Un momento! ¡Que el otro venga! ¡No puedo! ¡Soy Bug! ¡Soy Bug! ¡Soy Bug! ¡Buenas tardes! ¡Me llamo Bug! ¡Confío en ti Charger! ¡Se viene mi F2! ¡Se viene mi F2! ¡Pucha madre! ¡Ese Chargeron F5! ¡Ese Chargeron F5! ¡Ese es Pacífico! ¡Maldita sea! ¡Yo quería nada más decirle que no disparen! ¡Que también tengo sentimientos! ¿Qué es eso? ¡Soy un Globlo en la pared huevón! ¡Matan al Amorza que está ahí! ¡Dios mío! ¡Abajo de ti Dario! ¡Abajo de ti al lado de la gorda! ¡Que gordo huevón! ¡No veo nada! ¡Pucha eres un huevón! ¡Pucha madre! ¡Se está moviendo! ¡Cúrate! ¡Es que me voy a curar y me matan! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ponejo te que me llamo! ¡Te que me habla! ¡Puta lo siento Alec! ¡Te necesito curarme primero! ¡Es importante! ¡Ajude! ¡Ajude! Yo me joré ¡No! ¡Neganas sigues! ¡Pues vas a hacer un puñete! ¡Neganas sigues! ¡ina mi mierda! Me han movido ¡Oye no muevas! ¡Oye no muevas! ¡Ya no muevas! ¡Tcan que me mueve! ¡Tan que me mueve! ¡Tan que me mueve mi mouse! ¡Gracias chicos! ¡No muevas! ¡Si me bajan ahorita! ¡Ahorita no te muero me jodas! ¡Tan que me mueve! ¡Tan que me mueve! ¡OOOres! ¡ merkces gracias! ¡MESSUKI! ¡M Olympic! ste m-m-m crossed, ¿peaste? mira, mira ayúno ahí luego, cuidado, ayúno ahí ahí, dime, cuidado ¿quién saca el carajo? ¿quién mi raes? ¿ah? oh, es él ay, no me lo hice mal ayúno, abajo, abajo, abajo él me dispara, él me no, 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 no dispara, él me dispara, dispara, dispara yo quiero balas yo quiero balas perdón levanta, levanta, levanta no, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue bien, bien, bien vete, vete, vete respete, respete, lo pone encima, lo pone encima bien, bien, carajo ayúden, ayúden, ayúden ayúden, ayúden, ayúden ayúden, aquí, aquí, aquí no me uniráis ya, ya está, ya está es imposible que se te iban hoy no es mi idea levanta ese culo no, no vale esta mierda, güey puta madre le he clic derecho tarde ayúdena, gente oye, media hora para jalar, güey no estás pendejo, no estás pendejo me quedo buggeado vale, estamos durando, estamos durando aaaaaaah no, pepá, güey, vamos a meter chargando y la vomita, te aaaaah déjeme ir, por favor oye, se va a ir eme no se puede agarrar con los siloques mas cachales nueva norma, nueva norma a emes no hay ataque gente, me atacaron, me atacaron ayúden, revivan yo le di a cualquiera y le cayó a eme yo apoyo, yo apoyo ayúden, loco, revivan revivan, allá arriba, revivan venga, venga, arriba no, ya, ya, ya dispara a eme dispara a eme dispara a eme dispara a eme aca arriba eme que, ya voy ya voy hago lo que puedo hago lo que puedo es estupe de mierda la cagada dale, dale, dale no vengas eme, no vengas aaaaaaah estoy bien curate eme, curate eme pero no tengo cura, no tengo cura no tengo cura dale dary 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 hazlo se olvidaron del leon graf fuu me mataron dary puta madre no me dejaron acaba cargando a mi ulti no llegó ni el TAN f1 f1 y nacionalidad venezolana ؛ sí speedo 2 punta p que caca el speed han hecho 3 2 2 todo el rato cuidado oye no activamos verdad o podemos ser activo cuando se llega no se activa se activa no activamos gente gente no se que es una testa yo cuidado oye mi team no sale ven papita voy 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 que significa teta te tica te tica oye verdad este oye oye f1.5 no luego te digo f1.5 para agarrar a 2 es que te digo ahorita porque estan en oferta los vuelos ah no han comprado jugos si 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 para esta semana para esta semana compre ayuda ayuda si hemos llegado 20 puta madre f1 y noche con clon lo saque de manda hay chagra oye oye miren general miren como murio el mismo que puta madre la mierda bájate miren general miren general de discord miren miren que es eso adol arriba adol ay que smoker M, mueve, después revisa Ven, ven, ven Lo he hecho para distraer, creo No, es que estaba... No, es así, es por ahí Contraposes ese huevo, contraposes ¡Sarga, desarga, desarga! Usamar no salió volando, ¿por qué no salió volando a nadie? Aguanta, boomer, aguanta, boomer Aguanta, boomer, aguanta, sepárenlos Se, boomer Gente, ya es peroísmo ya, nosotros ni activamos No, sí, sí Creo que ya se fueron a la mierda No avisaron, boomer ¡Ay, cómo salto ese huevo tanto! No me doy cuenta, es el chamo ¿Quién es el francy? El chamo Ese va, ese es enfermo, pero no sale, no toca teta ¿Cómo hizo ese salto? Salto lejísimo En vez de captcha Póngale reconocer una teta a ese huevón ¿A quién conozco? ¿A quién conozco? A quien se use, hasta que no gano ¡Boomer! Cuando desees ¿O no aparezco ahí? Pucha madre, explote ¿Qué fue ese conejo, Dios mío? Ese hunter, ve Un conejo, mira por Dios mío Cuidado gente, soy charger, ahora sí me va a redeeming Ese hunter llega y muere Mimimo de ver ese hunter para no hacer nada Ese hunter cae y muere De la caída se mata F1 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 y colaboración con león Cradda, que ponen Me voy a redimir Me voy a redimir, carajo Ya gente, soy Smoke Atentos Dale ¡A quien quieras, a quien quieras, a quien quieras! ¡Oye, toquen a testa, a toquen a testa! ¡Ya, a todo, a todo, a todo! ¡Ay, Dios! ¡Oye, Dios, what the fuck! Agarro la cosa esa y se salta, creo. ¡No, no, toquen a pasto, maldito, enfermo! ¡Enfermo, vamos! ¡Se hizo nada el jockey! ¡A la mierda, oye! ¡Ese chamo! ¡Papita de ser! 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 ¡Oye, que la ha dado de comer! ¡Oye, que la ha dado de comer! ¡Ese chamo! ¡Etaquen la guerra, en mi serio! ¡El novio de papitas! ¡Se comió papitas! ¡Ese es humano o Hunter! ¡Ese chamo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se cagaron, gente! ¡Soy yo! ¡Oye, que! ¡Puta! ¿Cómo subo? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Y andamos por el London Nude en la predis! ¡Y si ganamos! ¡Oye, chamare, cuidado! ¡Oye, me dejo! ¡Oye, que no le dije mierda! ¡Muere, chica! ¡Oye, que no le dije mierda! ¡Ya se quemó, ya se quemó! ¡Mam, falta esta huevada de la hitbox! ¡Métete, métete! ¡Métete, métete! ¡Ven pa' acá papitas! ¡Ayuda a mi gente! ¡Cuidado, gente! ¡La valiste papita! ¡Ayuda muchachos, ayuda! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Me atoré este mago! ¡Mágo! ¡Aaaaaaaaaaaah! ¡No me partimos! ¡Oye, que pego! ¡No! ¡Mágo, joder! ¡M413! 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 ¡Oye, pero ataque al que estaba ahí! ¿Para qué de repente reivían a Tony Krabbe? ¡M coreos! No, 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 no. Uy ya, se cagaron, se cagaron, no, 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 tranquilo. Ayuda a ver Eric. Necesito distracción. ¡No mierda! Montamos una bala. ¡Mobre Emet! ¡Oye, se nos muere Emet! ¡Ole, ya se sentí lo que senté Emet! ¡No hice nada! Empieza la locura de Emet, la locura. La decadencia de Emet. La decadencia de Emet, sufre. ¡Oye, me caigo al abismo y no le he hecho daño ni a otro! ¡Oye, tiene uno de daño Emet! F1 y Kache con mandolito. ¡Taca money! ¡No mierda, tienes uno de daño! ¡Pues eso tiene que ver con la teta, ¿no? ¡Oye, de verdad no tiene uno de daño! ¡No, yo tengo más! ¡Oye, es uno malo de mierda! ¡No! ¡Que es ese Hunter! ¡Digo, que es ese Temi! ¡Táy loco, eh! ¡Ese de Chargo! ¡Ese de Chargo, no se pincha! Es menos tiras que se va a este cara, ¿no? ¡Ese es una copeta! ¡Ese Chargo, no me ha saludado, ni pega aún! ¡Oye, chamo! ¡No me peguen, chamo! ¡No me peguen, por favor! ¡Por qué no quitarías! ¡A la mierda! ¡Cuando llegas! ¡Cuando sales con la de Tinder! ¡No lo pedo! ¡No me peguen, chamo! ¡No me peguen, chamo, por favor! ¡No me peguen! ¡No me peguen, chamo! ¡No me peguen, chamo! ¡No me peguen, chamo! ¡No me peguen, chamo! ¡No le dios, papitas, rapido! ¡Ya, en el 2! ¡Ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, go! ¡Entre, fecojudo! ¡Entre en todo! ¡Dices! ¡Muchas más! ¡Me mandaron la nada! ¡Me ayuda a mi gente! ¡Ay... ¡No sé yo! ¡Gracias mi chamo! ¡Gracias mi chamo! ¡Dime que es tanque! ¡Gracias mi chamo! ¡Ay, culpita! ¡No te voy a tirar hoy hasta que vengas, huevonazo! ¡Loco, cágalo! ¡Loco, cágalo! ¡Entra tanque, entra! ¡Entra contigo, entra contigo, entra contigo! ¡Eh, lancenle, lancenle! ¡Más que más de la barra! ¡Pega, espera tanque, huevón! ¡Dime que es tanque! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allá, allá, allá! ¡Cuidado, sal de ahí, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, lancenle con jugo! ¡Oye, sal de mierda! ¡Que mierda! ¡Corre, corre! ¡Ya se murió, ya, por la hueve! ¡Está un huevón! ¡Oye, oye, cuidado, huevo! ¡Sí! ¡Chav, es que yo no soy main tanque, pues! ¡Va, va! ¡No! ¡Cóbreme, cobreme, cobreme! ¡Cóbreme, cobreme! ¡Cóbreme, cobreme! ¡Cóbreme, cobreme, cobreme! ¡Cóbreme, cobreme, cobreme! ¡Ay, ya mejoró! ¡Se superó M! ¡Se superó tiene tres! ¡Se superó M, carajo! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene el Prime! ¡Se viene el Prime! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Corran, corran! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Le vomito, le vomito, le vomito! ¡Que mierda! ¡Que es esto! ¡Fue force, chamanes! ¡Fue force, chamanes! ¡Flegere! ¡Se pidieron los cuatro, pelas cagadas! ¡No, ven que pillo solo, tapas! ¡Está blanco, ahí uno de traba, papitas! ¡Todo más, con este equipo! ¿Qué es eso? ¡Ay, qué es esa diferencia! ¡Ay, qué es esa diferencia! ¡Mi equipo se moría todo el rato! F1 y reproducción con Glove, los de japonés! Gente, por favor, vean mi ping ¿Cómo quieren quemar? ¡Quien premio, quien premio, quien premio! ¡Oye, güey, eso están! 29 ¡Le dimelo! ¡Te dice cómo vas a ser el amor, te dije o no! ¡Que es eso! ¡Oye, balanceen creo! ¡A sumar! ¡Balancen! 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 ¡Balancen, gente! ¡Y, tiene que estar M con el chamo! ¡M con el chamo, por favor! ¡M con el chamo, por favor! ¡M tiene que estar con el chamo! ¡M con el chamo, por favor! ¡M con Baxi! ¡M con cambiazo! De cambiarme por papitas, de cambiarme por ropitas ¡Ay, pero hay que votar por ir por la sala! Oye, ya ni me preguntan te doy M, dame papita si llévate pavo machismo oye no, no, si que pasa nos cambia como Jesús te cambio a papita por los digo a M por los cinco camellos oye muy poco oye, oye que rato pon el puente el sacrificio, el sacrificio si, si tiene que sacrificarse ya, 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 quien va a cambiarse md, md, md a ver si sabe a ver si sabe a ver si sabe que me tengo a M oye, oye, oye el nerfeo ah, el fin el mayor nerfeo con la radio prendida con nosotros va a ser cuatro con nosotros va a ser cuatro de daño imagínate cuatro de daño md se nos va se viene cuatro de daño uno para cada uno let's have a ring fighter loco pobre M voy a llorar voy a llorar leon, 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 a ver causa no te hagas, no te hagas eres pepón, eres pepón, no te hagas no te hagas ya, 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 ya gente, gente, gente se viene a ver mi M ni M vamos, carajo ya, ya, mi MVP M oye, solo hay mosquillo porque ahora yo agarro si, agarremos no, ya salieron muchachos ya salieron ya salieron esperenme, esperenme me agarra, me agarra vámonos, vámonos no, solo puedo hacerme con el chamo y me volví, pero agarra, me agarra ayúdate es malcriado me la atachan 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 es malcriado ¿estás bien? M se superó 8 récord Guinness déjame concentrar me agarra, me agarra cojudos me agarra, me agarra me agarra, me agarra me agarra vamos juntos vamos juntos tiempo de mal tiempo de mal malice su canción porque yo soy la real quinceañera mas imbécil lo vomitaron no pasa nada ¿quién hace mi charger? como mierda sal ah ya por acá cuido con el charger cuido con el charger tan 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 no pasa nada no pasa nada equipo equipo me agarra me agarra este imbécil el imbécil le salvó cuida con los carros cuida con los carros gente la cabeza es la real quinceañera no puede ser, no puede ser humanos no, no, no mira no le llega que asco que asco que asco activamos activamos quinta ahí al fondo ayuda te la meten te la meten no he llegado muere cuidado con mi charger se quemo no me cae el carros me cae el carros salve salve gente solo queda uno vivo me reindique al final que solo queda uno en el charger no tengo la cara me muero primero me muero primero me muero primero revivir revivir me muero primero me muero primero pero se mueren solo los babosos ya lo lo hice rápido revivir me muero ellas me muerointo dejame no tenia que agarrar el arma en el equipo no era que no me valoraban nunca fue se leon rapido salgan 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 más daño junto 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 a nada son huevadas tu imaginación dale papita dale papita tú mismo eres junto gente qué hay que hacer prender el motor ay 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 se viene tan para mí se viene tan muy grande no de verdad mi respeto de nuevo vamos gente de f1 pase a f dios de f1 pero cuido con lo que yo con lo que tiene su cero tiene su cero no se preocupen equipo vamos juntos cigan a javier chaviar chaviar es clave apoya a todos hay que matar a javier ayyyyyyyy ayyyyyyy agarrra otro agarrra otro ya vive tiempo, muchachos ya habla asi que carajo que chido pasa aca ay el taz donde esta? acabo de llegar, ufff que huevo que huevo ahhh ingerir agarra el taz Ven, 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 a ver si puedes, tank Ay, maldito sea Me muevo, me muevo Puta, me mataron en un segundo, no están mis otros huevones Más guano, más guano Más guano, se debooper Huevo, pecado, que me pagan los cuatro a la vez, un doy solo, pe No, que carreadita, eh Hola, Mare, hoy están, este... Papitas Tranquila, papitas, yo te ayudaré Vamos, Leon, vamos Puta, me dieron Jockey, olvido lo que dije No te saques Ya, Mare, espérate No se puede Vamos, papita, que se saco ¿Qué? ¿Qué? Un pesadero Javier bueno Creo que se la meta ¿Qué? ¿Qué? A mí estuvimos bailando como antes ni un año Puta, distraiga a uno Tramitan matándome, no, acá son tres, no vamos a tramitan ahora Papita, matalo, matalo, matalo ¡SAMARE! Ese tag, no voy a decir nada Oye, WTF, ¿cómo se le vuelve tanto así? Sí, tú sí, vamos Yo no critico Teneréle un carro, ateneré un carro Teneréle un carro Teneréle un carro No, para mí todos son buenos Ven pa' acá con un chatuare Oh, la madre Teneré, apago, pupita, ven para atrás, ven para atrás No, 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 no hace What? what? ¿Cómo me volto y la nada? ¿Cómo me seguís atrás? No, 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 no Tranquilo, los protejo, los protejo, tranquilo Me atoré, no, 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 no Ya, que no arriban, que no arriban, que no arriban Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ah, me pegan! Puta madre Ay, que traumado Ya no soy loco, que todo me voy a brillar, que todo me voy a brillar Puta, agárrense carajo que llegó ¡Vamos, loco! ¡Estoy loco! ¡Cucha, subida, vete loco! ¡Dios mío! ¡Bubiadazo, eh! ¡Me buge, me buge, me buge! ¡Me buge, me buge! ¡Me buge, me buge! ¡Me buge, me buge, me buge! ¡Me buge, me buge! ¡Qué carajo quemaron a los muertos! ¡Oye, no hay malo topo! ¡Ah, la mierda, mi tan loco lleva 6.000! ¡Qué dificilación! ¡Ese loco está malo! ¡Ooooh! Fusta, que lo bailan a mi tan ¿Tú crees? Tranquilo, tranquilo, voy a llegar yo ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No lo abres así porque te pone más loco! ¡Ya, lo tengo, lo tengo! ¡Tú! 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 ¡Ya perdimos! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Mátese, wey! ¡Mátese, wey! ¡Ay, ay, ya! ¡Ahora sí! ¡Ya ven! ¡Cállalo, Javier! ¡Javier, aguanta! ¡Ya, buena, buena, buena! ¡Oye, el otro es tu equipo, pendejo! ¿Qué haces? ¡O ganamos, ganamos! ¡Ya revelaba, ya! Puta, hicieron 500 pero nos cagaron igual ¡No! ¡Pero le ha caído! ¡La cagada! ¡Gracias equipo por aceptarme! ¡Bien, bien, M! ¡Victoria! ¡Mucho belé! ¡Ponga el puente! ¡Ponga el puente! ¡Ya, último puente! ¡Ya, ya, ya! Puente, puente got, puente got ¡F2, F2! ¡Mimo team, mismo team! ¡Mimo team! ¡Está balanceado, está balanceado! ¿Dónde era el puente? ¡Era ahí! ¡De la parroquia, la parroquia! ¡De parroquia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Balanceado! ¡Ay, pero... ¿Y qué tal el mejor full tank? ¿Todos tanks? ¡Nah! ¡Normal! ¡Normal! ¡Para que aprendas, hijito! ¡No, che! ¡Normal! ¡Puede ser Yoki! ¡Yoki te debajo un culo! ¡No! ¡Mala! ¡Mira, full Yoki! ¡No! ¡O sí! ¡Full Wish tanta vaina! ¡Full Wish! ¡No quiero! ¡Full Wish! ¡Full Wish! Oigan, ¿verdad? ¿Qué opinan de la nueva de Minecraft? ¡Está mal! ¡Oh, estoy comiendo! ¡Ah! Son... 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 Son haters, loco. Pues, la verdad... A ver... Yo como un pro player de Minecraft puedo decir que es la mejor obra de arte que han hecho. Son acá. Yo digo que me puede sorprender al final. Pero, pues, no me vacila que haya una... Una serie de personajes. Escúchame. Yo diga lo que diga igual. ¿Por qué hay un mariscuete? Sí, sin huevadas igual vamos a ir a verlo. Porque Aquaman tiene esa ropa también. O sea, sin huevadas la vamos a ir a ver y la película va a ser un... Va a ser un... En la película va a ganar un huevo de plata. Oye, ya tiene más dislike que el trailer de Sonic 1. Pero igual la gente lo va a ir a ver, loco. Es marketing, es marketing, gente. De repente, ¿ah? Sí, sí, de repente, ¿ah? Ah, quién agarró su cura. Oh, ¿ya comenzó? Sí, también. Oh, Dary, agarró tu cura, güey, vamos. Ay, no le puedo dar a alguien. ¿Qué crees, papica? ¡Avisen, veo babosos! Que el trailer de Minecraft es marketing. Le falta a Dary, le falta a Dary que suba. Se van a agarrar ni pincha, güey. Oye, falta... Falta un... Ah, Vycero, ¿no? Salgan, muchachos. Salgan de la zona del... De la zona del... ¡Vamo, vamamo, 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 vamamo! ¡Vam, vamamo, vamamo! Ahí está. Ese loco sufre, güey. Ese imbécil de Bythe. Tu imaginación... Te provoca... Ahí vienen, vienen, vienen. ¡Van! Ataquenos con todo lo que tengan. Gente, acá también hay radio, pero no están los MOPES. Están desiguales, venga. Díganle, no le tapé nada, de hecho nadie. Estoy bien, no le tapé nada. No le tapé nada todavía. La técnica secreta se viene. Semen Semen Y ahi Aca esa Uy 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 Emel posicionada carajo Claro claro Caramba Emel Pa que digan Carajo mierda Diferencia de Emel Diferencia de Emel Me agarra Smoker chicos Gracias No No Puto se llevaron a Leon No no se vayan Me consta que no dio nada Puto pinging Mucha madre yo no vi a Leon Me llevo hasta abajo Que porqueria como Se bajaron a Leon Yo lo cache Ay mas hacker Mas hacker Hacker Están poniendo como lo mate Están Ya somos Fijate Agarre un arma horrible Hay un Boomer cuidado Tiene que tirarse al mar Carajo Asi nueve ¡Adiós! ¡Bonehack! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Ni siquiera me dejó colgando el pinche yo! ¡Se copita! ¡Puta madre! ¡Puta la cava! ¡Que me lo recoja! ¡Que me lo recoja! ¡Que me lo recoja! ¡Más embarazados! ¡Cachadasos! ¡Si! ¡Tatatatatata! ¡Hala madre! ¡No duramos nada! ¡Bonehack! ¡Bonehack! ¡Te cagaste culo! ¡Te cagaste! ¡No es por presumir! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Más embarazado! ¡Que embarazo! ¡Es que me tocará! ¡No suba por acá porque chupo A! ¡Estoy avisando a los que van a subir la escalera! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Maldita mierda! ¡Tiene que ver como es un verdadero F2 de Charger! ¡Maldita mierda! ¿Cuál es mejor? F2 ¿Entonces si va a ir a ver Minecraft? Abrimos, abrimos Si va a ir a ver la de Minecraft La de Minecraft Si, yo estoy a verlo O, B, O A tirar mi palomita Depende de cuando salga Si es finales, si estoy allá ¿Finales de este año o del otro? Puta, no, no se va a salir Sin lo otro ¿Pero cuándo crees que va a salir la película? ¿En Enero? Ya dijeron ya que va a salir en Marzo, ¿no? En Mayo, creo Ah, en Marzo Yo le he dicho ya, Black, me ha dicho que va a salir en Octubre Si viene, si Ah, ya Black, ya estás poniendo elote El juego, el juego a lejos Ya habla, ya habla Diablo Diablo ¿Qué van a saber ustedes, Peppa Petos? Corre, corre, corre El Diablo El Diablo Ya gente, van a ver el mejor Charger de todo el universo El Diablo El Diablo Vete Reporten al chamo Ya, ya ganaron, ya, Peppa, no miguen, no miguen, no miguen Ya ganaron, ya Cuiden Observen lo siguiente La promesa del equipo F2 F2 Ilumini Lo embarazo Me agarro la esquinita Lo logré Lo logré Diferente Viene Yoki, viene Yoki por detrás Ese Yoki, que fue ese Yoki Dios mio Repeticua, repeticua, repeticua Repeticua, carajo Repeticua, gente ¿Cómo es posible? Nooo Estás freñado ¿Qué pasó con este Charger? Vamos, mierda 6-0 Empate 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 Se me sacó Oye, ¿Pero qué pasó con el primer Charger? Me desapareció Sí, no duró nada de ese Charger Muchas gracias equipo Gente, no juzguen, ve Vale, vale, ahora sí son los verdaderos Nooo Ahora sí, me vuelvo loco No, no, no No, no, no Es una orden Es una orden Ya, eso No sale No Sudca Jajaja Jajajajaja No, voy a fallar Quiero ver, quiero ver ese Charger Tendrá brazos arriba de la cabeza Out of times O tu vas a ser tirado En signet Impresionante ¿Qué cosa lo estás diciendo? ¿Qué habla ese que está hablando? Narceso te va a meter a un poñete ¡Locuras! ¡Dividanse! ¡Dividan! ¡Dividen y venselas! ¡Hay un cojudo acá! ¡Mere Pau! ¡Ah! ¡Era Emmet! ¡Oh! O sea, ¿cómo vas a ser así de malo? ¡Se murió el Streeper en la cagada! ¡No fui yo! ¡El Streeper! ¡Estaba trepiendo en el cielo ese zombie! ¡No llego! ¡No llego! ¡Qué huevado! ¡Pase! ¡Pase! ¡Están reviviendo! ¡Están reviviendo! ¡Hijo de tu madre! ¡Qué excelente! ¡Pero no te salió! ¡No llego! ¡Buena! 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 ¡Te escucho, Charger! ¡Te escucho, Charger! ¡No! ¡Es el Charger! ¡No! ¡Es el Charger! ¡No! ¡Es el Charger! ¡Nada! ¡No! ¡Vamos aère! ¡No! ¡Papitas! ¡Ese es un mini, Chavo! Es falso Cuidado, cuidado Cuidado Soy Charger Soy Charger Bien están Cuidado Dame Charger, dame Charger Por favor Oye puta, chupame mi ping Hay un weon adelante Le digo al ping Mierda Yo iré, yo iré Te ayudaré Maldito Maldito Puta tele Tan El tan weon No lo miré Vamos a las papitas Vamos a decir que el tan es ¿Cómo se llama? Vice Papitas ven rápido Puta ya me acabaron Ayuda 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 Lo tengo que matar Ayuda Puta no puede hacer nada Nooo Cállate Cállate, cállate Corre Corre loco, yo lo distraigo Loco, está loco Loco, está loco, está loco Loco, está loco Agárrese, 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 agárrese Metes Métetelo y corri Métetelo y corre, metete el corrigo Tienen luchón, metete el corrigo Métete el corrigo y ya te droga Haiz Nap facile pero tranquilos hicimos la excelente mejor 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 que el anterior mejor mejor dios mío que te está haciendo la gorda mejor 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 que hace rato mejor que ese rato en la que se me ha quedado y No se me quita vida No se me ha quedado Uy, what the fuck? Van acá arriba, van acá arriba Van acá arriba Ayuda, ayuda Acá hay un Charger man, me está pegando Ay, yo no esconde Tenemos que llegar dos al menos donde llegó el loco Buaaa Buaaa ¿Por qué no puedo cruzar, güey? O por qué no puedo cruzar, güey? Qué madre, soy zombie, no puedo cruzar Hay Hunter Échale todo, échale todo, papitas Solo le di a uno, pero no va a gustar Me di a José Cargher Pucha, no le di a justo al pro Ay, maldita sea Más me decía No paso nada No pasa nada Pero eso justo tengo que estar agarrada a Em, no más Tranquila Em, me fue sin querer Pónganse a Porque, porque eso es que sea de verdad, ya Haz el Cell Dejeme escuchar por favor Déjeme disfrutarlo, Mare Papitas, haz locuras ¡Puta madre! ¿Quién me mató? ¿Qué? ¿Quién me mató? ¡Puta madre! ¡Qué suerte! ¡Panega ese huevón! ¡Puta! ¡Qué suerte! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo hasta que nos ganan! ¡Llegamos todos! ¡Puta madre! ¡Mobre chicos! El tan se lo tiene que hacer, el tan se lo tiene que rifar El tan tiene que hacer locuras Que me lo den a mi nomás porque tengo 12 de daño y ustedes tienen 0 ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Emboker! ¡Segunda mejor opción! ¡Vamos! 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 ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Quieres atrás! ¡Quieres atrás! ¡Pero qué espes! ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Porque se volvieron a León! ¡No tiene sentido! ¡Me desforcé por esta empresa! ¡Puta madre! ¡No lo quemaron! ¡Machana le cayó el carro! ¡Ya la cagamos! ¡Corre! ¡Vuevo! ¡Vuevo! ¡Qué carajo! ¡Vuevo! ¡Qué chucha! ¡Está tirado! ¡Vueve! 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 ¡No llego! ¡Soy muy lento! ¡Agárrenlo! ¡Chau! ¡Papá! ¡No hace ese huevón! ¡Chau! ¡Papá! ¡No hace ese huevón! ¡Chau! ¡Papá! ¡No hace ese huevón! ¡Está es más más Diego encima! ¡Puta madre! ¡Pero mío! Ese tipo se lo bajó solo, solito al tank Se parte de convertirá así ¡Ya, porque quiero ser tank! ¡Ya, ya, nada más, ya, vínimecil del juego! ¡Sue, por primera vez llega! ¡Vamos a lanzar al lado! ¡Vamos! 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 ¡Más triste! ¡Puta madre! ¡No puede ser, chicos! ¡La proeza del gaming! ¡Era para que M gane! ¡Era para que M gane! ¡Yeah! ¡Gracias! ¡Que consiga! ¡Oye, mi tank tiene menos daño que yo, fe! ¡Tiene tres ese tanko! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede aparecer! ¡Se cagaron concha de su madre! ¡No decimos ni aparecen sus conchas de su madre! ¡No puede aparecer, weón! ¡Ahí viene tank! ¡Viene, viene, viene! ¿Qué hacemos? ¡Ah, me voy a hacer un poquito, me voy a hacer un poquito! ¡Está bien mientras saque y haga no iré! ¡Ah, me voy nomás! ¡Ya, me voy nomás! ¡No puede aparecer, no está todo transparente! ¡No puede aparecer, weón! ¡Qué peces! ¡Ahí no se puede aparecer! ¡Ya no se puede estar aquí, Mario! ¡Ataquen, ataquen, todo en todo! ¡Era, entregué, entregué! ¡No puede aparecer, entregué! ¡Qué marcarilla! ¡Puta madre! ¡Oye, se fue lo del tank! ¡Se le llevó! ¡No, el tank, weón! ¡Ay, le cambiamos a Leon! ¡Ay, papi, te hicimos daño que todos! ¡Ve la cagada! ¡Ya vino Cherry, creo! ¡Ya vino Cherry! ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Me puedo ir entonces! ¡Yo ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Maldito botón de mierda! ¡Te avanza la mierda! ¡Oye, hoy digo yo! ¡Ay, hermanos! ¡No, yo también llame la mierda! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, gente! ¡Ya! ¡Declo, pey! ¡Declo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, adiós, gente! ¡Ya, si fuera el to... ¡Malang, su huevada del crack, weón! ¡Eso vi en el pasado! ¡Ves versus Strak! ¡Ves versus Strak! ¡No! ¡Quien se despie, Cherry, carajo! ¡No! ¡Ah, de verdad! ¡No, Cherry llega y ya nos fuimos! ¿Qué pasa jugando, pey weón? Es que... ¿Si quieren subpar y Animals o no? ¿Dónde están? ¡Ah, pero...! ¡Somos ocho! ¡Subalón! 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 ¡Buta! ¿De ocho? ¡Cuatro versus cuatro! ¡Ya, subalón! ¡Ya no quieren jugar! ¡Ya, subalón! ¡Ya, subalón! ¡Puta! ¡Ya quería meterle LRL Cramp, weón! ¡No! ¡Si es Valo! ¡Ya se fue Gloglog! ¡No! ¡Maldito! ¡Ah, maldito! ¡Desgraciado! ¡Es el primero que diga que se fue, weón! ¡Hola! ¡Somos siete! ¡Ya viene Cherry! ¡Hola! ¡Ya viene Cherry! ¡Ya viene Cherry! ¡Ya viene Cherry llegando! ¡Hola! ¡Pero cómo va a ser Valo! ¡Si somos ocho! ¡Cuatro versus cuatro! ¡Versus de qué? ¡Cuatro versus cuatro! ¡Versus de qué? ¡Va! ¡Mujeres versus hombres! ¡Llámelo, llámelo! ¡Llámelo, llámelo! ¡Díganle que venga! ¡Díganle que venga! ¡Para hacer... ¡Ya! ¡Si no viene él! ¡Tengo otro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Me engañas! ¡Chico! ¡Yo me voy a! ¿Qué? ¡A dormir! ¡Oh! ¡He procrastinado todo el día! ¡Debo chambear! ¡Carajo! ¡Pero graba! ¡Graba esto y súbelo! ¡Graba y súbelo! ¡No me da permiso! ¡No me da permiso! ¡Nos cagaste! ¡Nos caga! ¡Entonces es otro juego! ¡Ah! ¡Digan cuál! ¡Es cuatro, cinco, seis! ¡Yo tengo una propuesta! ¡Juguemos a ir a dormir! ¿Qué opinan? ¡Es bueno! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya, ya fue! ¡Puedes estar que lo mejor! ¡Vámonos! ¡Ya, ya fue! ¡Lo dimos todo! ¡Lo dimos todo! ¡Ya, cara, cara! ¿Quién quiere jugar? ¡RL Crown! ¡Oye! ¡RL Crown! ¿O no quiere jugar RL Crown? ¿Sí? ¿O Pokémon? ¡No! ¡Quiero algo corto! ¡Porque también vamos a dormir temprano! ¡Mañana es a las dos de la tarde! ¿Qué cosa? ¡El desafío! ¡Dos de la tarde! ¡Tengo que dormir temprano hoy! ¿Ya quieres temprano? ¡Ah! ¡Tenemos! ¡Espérate! ¡Tenemos que hacer slots! ¡Ya ves! ¡Ya, slots! ¡Yo ya me iba a ir, ah! ¡No! 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 ¡No!